Seguimos en Barricada TV, miro el reloj mal ubicado, 9 menos 10 de la noche. Nos tenemos que apurar porque ya viene corriente alterna dentro de muy poquito. Y nos va a electrocutar. Y nos va a electrocutar. Recién veíamos un material, bueno, es un material viejito, pero nos interesaba mostrarlo porque está bueno mostrar la gran cantidad de actividades culturales, políticas que se desarrollan en IMPA, deportivas también, hotelas, trapecio, teatro. Y vamos por las artes marciales. Totalmente. Bachillerato popular, este canal de televisión, talleres de todo tipo. Bueno, lamentablemente la Sala A de la Cámara de Apelaciones falló declarando la inconstitucionalidad de la ley de expropiación 2969. Esto es algo bastante nefasto y sobre todo los argumentos de, digamos, de los camaristas son argumentos absolutamente, bueno, como dice Murúa en el comunicado, son argumentos de dinosaurios. Estos son Alfredo Colliker Freres, Isabel Míguez, María Elsa Usal, el juez Hugo Vitale, que parece tenernos la jurada, y el síndico de Benedetti, obviamente organizando su negocio para vender terreno y hacer un negocio realizando edificios, vayas a saber qué cosa por el estilo. Bueno, la cuestión que IMPA, digamos, ahora va a pedir a la corte que se expida y se declare a favor de mantener estos puestos de trabajo. Pero digo, hay algunas cosas que marcar respecto de esto, ¿no? Porque nosotros conversábamos que en el caso de Kraft Terrabusi, que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, tuvo que intervenir en determinado momento por reclamo de los trabajadores, estamos pensando que ahí trabajan 700 personas, si no me equivoco, en Kraft Terrabusi, ¿no? Es una multinacional y es una de las empresas, digamos, con una cantidad de trabajadores enormes. Las empresas recuperadas nuclean 10.000 trabajadores. Entonces, ¿cómo es posible pensar que fábricas como es? Porque el problema no es solo de IMPA, está lleno de fábricas recuperadas con problemas judiciales que requieren que el Estado Nacional piense de desarrollo y lleve adelante una política coherente hacia este sector. Mira, desde el inicio de la misma gestión kirchnerista de Néstor Kirchner, se estuvo justamente, el movimiento de fábrica recuperada estuvo planteando que en función de lo proclamado como gobierno popular que iba a defender este tipo de intereses, los intereses populares, era necesario hacer una legislación que contemplara a este tipo de gestión, que contemplara que las fábricas recuperadas por los trabajadores, las fábricas quebradas por las empresas recuperadas y puestas en producción por los trabajadores, pudieran seguir produciendo con un marco legal, con un marco económico que se lo permitiera hacer. Bueno, el kirchnerismo con muchas de sus acciones no avanzó directamente sobre los desalojos de estos emprendimientos, pero no hizo ningún marco normativo favorable a las empresas, cada fábrica, cada empresa recuperada tiene que dar su pelea resistiendo en forma permanente la ofensiva que se da desde la patronal, de los sectores judiciales, de la justicia y de los sectores económicos interesados en hacer negocio con los espacios que las fábricas ocupan. Entonces las fábricas quedan en una situación de ahogo, subsisten, con la espada de Damocles en su cabeza, sin que el gobierno les mande la policía para desalojarlo, pero en muchos casos eso también se da y ahí se ve la capacidad de resistencia que los trabajadores de años de pelearla tienen. Hasta ahora muchas fábricas han resistido, bueno, lo que hay que seguir peleando es justamente que esta cuestión de la existencia de un movimiento de empresas recuperadas, autogestionadas, de trabajadores que han conseguido seguir en producción fábricas que los empresarios no pudieron hacer, cuente, se legalice y sea parte de un sistema económico en el cual todavía está marginado. Bueno, está todo dicho entonces, ahora vamos a ver el material Impa Resiste que fue realizado en el contexto del intento de desalojo que fue el año pasado, que finalmente se pudo frenar y también pasar un aviso que justamente este sábado 25 de septiembre a las 5 y media de la tarde se va a realizar en el Impa una charla de debate haciendo teatro en Impa, va a haber teatristas e investigadores que van a dialogar sobre la cotidianidad teatral de Impa, así que bueno, están todos invitados, vemos el video y enseguida nos encontramos con más Barricada TV.